¡Firmo! 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 Ellos son los patrocinadores del equipo de Luis Sánchez Firmo que en estos momentos hace su ingreso al estadio Sergio Torres Rivera. Recibámonos con un fuerte aplauso. ¡Firmo! 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 ¡Fir ¡Gracias por ver el video! ¡Gol! ¡Gol de equipo! ¡Gol! 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 ¡De Luis Ángel equipo! ¡Gol! 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 Marcas sobre el minuto 14 En una reparta y ya no se pone Luis en equipo 1 Reequipo de Auxerre Deportivo 1 ¡Gracias! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Firpo! ¡Gol de Firpo! ¡Gol, gol, gol! ¡Se marca el segundo gol usciteco! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gro, gol, 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 gol! ¡Gro, gol, gol, gol! ¡Gracias!